Hoy no es un día normal, azules. Hoy es día de clásico joven, aunque el Tano diga lo contrario. Hoy, la máquina tiene un duelo importantísimo. Hoy se buscará la revancha de aquel marcador estrepitoso del torno pasado. Y aquí te contamos todos los detalles. Comencemos. Pero antes de ir de lleno con el video, quiero recomendarte la mejor aplicación para un futbolero de corazón. Su nombre es OneFootball y con ella podrás seguir de cerca tus ligas, equipos y futbolistas favoritos, de los cuales podrás tener estadísticas, partidos minuto a minuto, noticias y mucho más. Lo mejor de todo es que es completamente gratis y está para cualquier dispositivo móvil, ya sea Android o iOS. Así que ve y descarga ahora mismo desde el enlace que te dejaré en la descripción del video OneFootball. Entre banderas, cánticos y luces, aficionados visitaban en el hotel de concentración a los jugadores de la máquina. La mejor afición de México haciéndose presente para arropar al equipo, que hoy tendrá un duelo importantísimo. La máquina de la Cruzulia enfrenta al Club América para la jornada 15 del Cláusura 2023. Un partido que representa mucho mediáticamente. Pues aunque el Tano Ortiz lo desconozca, la televisora para la que trabaja denominó a este enfrentamiento como un clásico. Y los dirigidos por el Duca Ferretti están conscientes de eso. El equipo viene invicto de sus últimos cinco enfrentamientos, sumando tres victorias y dos empates. Mostrando una clara evolución futbolística gracias a la mano del Duca y el cuerpo técnico. Solidez defensiva, manejo de tiempos, pero aún mucho por mejorar. Sobre todo contra equipos se podría en el ataque, cerrar bien los encuentros, pues el equipo, gracias a la poca producción del gol, tiende a encerrarse en la parte final del encuentro, sobre todo si tienen la ventaja en el marcador. Por su parte, el acérrimo rival viene de una victoria importante ante el primer lugar de la tabla, el Monterrey. Seguramente un envío anímico importante, además de que vienen mostrando un gran nivel. Y con un goleador encendido como Luis Henry Martin, las cosas como son. Eso sí, el Duca ya lo dijo, el América seguramente esté cerca de su tope futbolístico, mientras que la máquina aún no muestra su mejor versión. Y el techo es altísimo, al menos en palabras del entrenador celeste. Claramente es una plantilla limitada, pero estamos de acuerdo que puede dar mucho más. Se pronostica un duelo de grandísima intensidad, aunque seguramente con una cuota baja de goles. Esperemos que de lo contrario sea a favor del máquina y que den un golpe de autoridad ante el América. Respecto al once inicial, te invitamos a ver el video del día de ayer, en donde te comentamos cuál es la más probable alineación y las sorpresas que nos tiene guardadas el Tuca Ferretti. Como sea, a continuación y como en todas las jornadas, te dejaremos todos los detalles para que puedas ver el partido completamente en vivo. No olvides dejarnos tu pronóstico en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.